Laudes, Oración de la Mañana Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Himno. Es domingo. Una luz nueva resucita la mañana con su mirada inocente, llena de gozo y de gracia. Es domingo. La alegría del mensaje de la Pascua es la noticia que llega siempre y que nunca se gasta. Es domingo. Es domingo. La pureza, no solo la tierra baña, que ha penetrado en la vida por las ventanas del alma. Es domingo. La presencia de Cristo llena la casa. La iglesia, misterio y fiesta, por Él y en Él convocada. Es domingo. Este es el día que hizo el Señor. Es la Pascua, día de la creación nueva y siempre renovada. Es domingo. De su hoguera brilla toda la semana y vence oscuras tinieblas en jornadas de esperanza. Es domingo. Un canto nuevo. Toda la tierra le canta al Padre, al Hijo, al Espíritu único, Dios que nos salva. Amén. Por ti, madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti, madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. En medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban Bendito sea el Señor Aleluya. Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejércitos del Señor Bendecida al Señor Sol y luna Bendecida al Señor Astros del cielo Bendecida al Señor Lluvia y rocío Bendecida al Señor Vientos todos Bendecida al Señor Fuego y calor Bendecida al Señor Fríos y heladas Bendecida al Señor Rocíos y nevadas Bendecida al Señor Témpanos y hielos Bendecida al Señor Escarchas y nieves Bendecida al Señor Noche y día Bendecida al Señor Luz y tinieblas Bendecida al Señor Rayos y nubes Bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendecida al Señor Mares y ríos Bendecida al Señor Cetáceos y peces Bendecida al Señor Aves del cielo Bendecida al Señor Fieras y ganados Bendecida al Señor Ensalsadlo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendecida al Señor Bendiga Israel Bendecida al Señor Sacerdotes del Señor Bendecida al Señor Siervos del Señor Bendecida al Señor Almas y espíritus justos Bendecida al Señor Santos y humildes de corazón Bendecida al Señor Ananías Asarías y Misael Bendecida al Señor Ensalsadlo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Y al Hijo Con el Espíritu Santo Ensalsémoslo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos En medio de las llamas Los tres jóvenes Unánimes Cantaban Bendito sea el Señor Aleluya Que los hijos de Sion Se alegren por su Rey Aleluya Cantada al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su Creador Los hijos de Sion Por su Rey Alabad su nombre Con danzas Cantarle con tambores Cantarle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Y adorna con la victoria Y adorna con la victoria De los hijos de Sion Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas Que los hijos de Sion Se alegren por su Rey Aleluya La victoria es de nuestro Dios Que está sentado en el trono Y del Cordero La alabanza Y la gloria Y la sabiduría Y la acción de gracias Y el honor Y el poder Y la fuerza Son de nuestro Dios Por los siglos De los siglos Amén Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Cántico evangélico Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Dichoso tú Simón Hijo de Jonás Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según Lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tú eres el Mesías El Hijo De Dios vivo Dichoso tú Simón Hijo de Jonás Glorifiquemos Al Señor Jesús Luz que alumbra A todo hombre Y Sol de justicia Que no conoce El ocaso Y digámosle Oh Señor Vida y salvación nuestra Que tu Espíritu Santo Creador del Universo Al darte gracias Por el nuevo día Que ahora empieza Te pedimos Que el recuerdo De tu santa resurrección Sea nuestro gozo Durante este domingo Que tu Espíritu Santo Nos enseñe a cumplir tu voluntad Y que tu sabiduría Dirija hoy Nuestras acciones Oh Señor Vida y salvación nuestra Que al celebrar la Eucaristía De este domingo Tu palabra nos llene de gozo Y que la participación Y que la participación en tu banquete Haga crecer nuestra esperanza Oh Señor Vida y salvación nuestra Que sepamos contemplar las maravillas Que tu generosidad nos concede Y vivamos durante todo el día En acción de gracias Oh Señor Vida y salvación nuestra Digamos ahora Todos juntos La oración Que nos enseñó El mismo Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Oh Dios Que unes los corazones De tus fieles En un mismo deseo Inspira a tu pueblo El amor a tus preceptos Y la esperanza En tus promesas Para que en medio De las vicisitudes Del mundo Nuestros corazones Estén firmes En la verdadera alegría Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Y con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos Un buen día En la presencia Del Señor Amén